El Canelo Álvarez se vuelve tendencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales gracias a esta entrevista que ofreció en Estados Unidos en donde simplemente les contó cuántos millones gana cada trimestre, en qué invierte su dinero, las gasolineras que va a poner por todo México y por qué ahora simplemente le da miedo vivir en México y por eso vive en Estados Unidos. Así que los invito a que me acompañen a ver el siguiente video. Yo quiero ser billonario en los negocios, eso es lo que quiero ser, billonario en los negocios. No estudié, o sea, yo no estudié ni vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas. Yo me pudiera retirar y ya puedo vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago. El boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a estar aquí. Siempre he querido que el boxeo nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero, ¿sí me entiendes? Entonces siempre el boxeo lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, no porque voy a ganar dinero. Como te digo, tengo ahorita yo para retirarme, gracias a Dios. De todo lo que he invertido, tengo cada tres meses, tengo entre cuatro y cinco millones de dólares que recibo, cada tres meses. Entonces tengo para retirarme ahorita y no tengo problema, pero me gusta el boxeo. Y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy. Cuando tú vayas a echar gasolina, vea que todo sea de canelo. Ese es mi reto más grande. Por eso yo ya no estoy más aquí en México. ¿Por qué? Porque es demasiada inseguridad. Y para mí, para mi familia, mucho más. Es demasiada inseguridad. Y el gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por otras cosas que realmente no... Para la gente en promedio es el que llegas, estás en un restaurante, llega y te quita el reloj. O secuestro exprés. Esas son las mayores inseguridades de la gente aquí. Y bueno, adicional de estos comentarios, el Canelo Álvarez aprovechó esa oportunidad en entrevista con medios de comunicación en Estados Unidos para platicar de todo su trascender que tuvo que pasar para llegar a ser el boxeador exitoso que hoy todos conocemos. Y también para mostrar sus colecciones de coches, de motocicletas y todos los lujos con los que cuenta en esa mansión en la que actualmente vive. ¿Qué tal? Pues por mi parte es todo. Yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios qué les parece todo lo que comentó el Canelo Álvarez. Y si verdaderamente ustedes ya quieren que estén las gasolineras del Canelo Álvarez en todo México para ir a llenar el tanque de su coche. ¿Qué tal? Por mi parte es todo. Los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.